Amigos, y a esta hora tenemos desde Guatemala a Óscar Vázquez, es analista político y en estos momentos vamos a consultar con él, hacer referencia a este caso de la detención del ex presidente Álvaro Colón. Bienvenido señor Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjense señor Óscar, en estos momentos está manejándose esta información que tiene que ver con los procedimientos que lleva adelante el Ministerio Público y también la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, la CICIG en contra del presidente Álvaro Colón y miembros de su gabinete. ¿Cómo está en estos momentos percibiéndose esta noticia? De nuevo un presidente envuelto en un escándalo de corrupción. Bien, miren, este caso particularmente del transurbano, que es un, ¿cómo se le llamó al nuevo sistema de transporte público para la ciudad de Guatemala? Hay que hacer la acotación en ese sentido. Es un tema que venía, digamos, en el ambiente desde hace más o menos unos cuatro o cinco años, porque, digamos, desde su concepción hubo acciones muy opacas que se cuestionaron, porque precisamente se venía de un modelo muy corrupto del sistema de transporte público en la ciudad y se generó este nuevo modelo, pero sin la transparencia que la población esperaba que se diera en el nuevo sistema. Bueno, desde ahí, este proceso nació viciado, cuestionado, y pues como dice el dicho, lo que mal inicia, mal termina, ¿no? Fíjese, señor Vázquez, estábamos viendo también la trayectoria del ex presidente Álvaro Colón, que ha formado parte de, por ejemplo, de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos. Recientemente fue nombrado también como jefe de la misión para investigar la situación de las elecciones en Honduras. ¿Cómo se maneja ahora esta polémica que ha surgido, que de repente sale su nombre a relucir y ahora está preso por esta investigación? Mire, yo creo que hay que matizar mucho ese tema. Realmente quien impulsó el proceso dentro del gobierno del presidente Colón fue su ex esposa, la licenciada Sandra Torres, quien como todos sabemos, pues trató de ser candidata a presidente en esa época y luego finalmente lo intentó en el proceso electoral pasado. Lamentablemente, pues, ella no firmaba nada, sino que tenía, ella tenía poder político, pero digamos que siempre se cuidó de no firmar nada de todas las iniciativas que ella lideraba. Por ejemplo, el Consejo de Cohesión Social y este tema del transurbano nació a instancias de ella. Lamentablemente fue el presidente Colón y su gabinete el que firmaron los documentos legales que le dieron vida al proceso. Y, pues, a partir de ahí, él es, digamos, se vuelve el responsable por haber firmado algo que él, pues, no lideró del todo. Entonces, lamentablemente, pues, la trayectoria del presidente Colón se ve manchada por este acto y que, bueno, esperemos finalmente a ver de qué se le, formalmente se le va a acusar y, pues, ver qué, qué acciones o qué argumentos tiene él en su defensa. Fíjese, ¿y por qué también a diez miembros de su gabinete que no estarían directamente vinculados con lo que sería el sistema de transporte? Por ejemplo, los ministros de deportes, de cultura, la ministra de educación también, con orden de captura, capturadas ya en presencia ante tribunales en este caso de corrupción. ¿Por qué a otros ministros que no están tan cerca de lo que sería la cartera de infraestructura, la cartera de comunicaciones y transporte de un país? ¿Por qué? Simplemente porque la legislación guatemalteca establece que el presidente de la república siempre debe actuar en consejo de ministros. Entonces, cuando se autorizó la transferencia de fondos para este sistema transurbano, el presidente firma un acuerdo gubernativo con el acompañamiento de sus ministros, porque estaban actuando como gabinete. Entonces, ellos son solidariamente responsables por haber firmado también ese acuerdo gubernativo. A eso se deben las otras capturas. Fíjese, 2010, 2012, desde el gobierno de Álvaro Colón, que inicia en el 2008, han pasado tantos años y ahora es que sale a la luz pública este caso de corrupción. ¿Por qué no se investigó más cerca, sobre todo, más cerca de su culminación? Mire, este caso se ha ido investigando más o menos desde el 2013. El problema es que es una trama legal y financiera muy compleja y muy grande, lo cual ha representado un esfuerzo de investigación muy amplio por la Contraloría General de Cuentas, desde el Ministerio Público, la CICIG, la Procuraduría General de la Nación, que también involucra a una gran cantidad de actores. Entonces, el volumen de la investigación es, yo me atrevería a decir, quizá la más grande, sino de las más grandes que han existido en el país. Y a eso se ha debido, que ha tomado tanto tiempo, pues, empezar con estas capturas. Yo me atrevería a decir que este solo es el inicio de esta trama tan grande. Fíjese, parece que la CICIG continúa, entonces, como una piedra en el zapato para expresidentes, para altos funcionarios. ¿Cómo ve o cómo evalúa usted el papel de la CICIG en los últimos días que ha estado tan cuestionada y que sigue dando, anunciando o destapando casos de corrupción como este? Miren, yo valoro altamente y positivamente la labor de la CICIG y del Ministerio Público porque han venido a probar con puntos y señales, pues, lo que era Vox Populi, digamos. Aquí todo el mundo hablaba y sabía de la corrupción, pero no se probaba nada. Entonces, ahora estamos viendo las pruebas de un sistema corrupto que ha afectado el desarrollo de la economía nacional y que, pues, ahora viene a contribuir mostrando a estos actores y al sistema en su conjunto para que podamos identificar dónde están las falencias y a partir de ahí, pues, reconstruir o establecer un nuevo modelo de país. Fíjese, sí, entonces, si no estuviera la CICIG, ¿no hubiera destapado estos casos? Pues, lo más probable es que no y seguiríamos caminando hacia un estado colapsado o hacia el colapso del estado. Sin embargo, la oportunidad que nos brinda la CICIG y el Ministerio Público es descubrir el sistema, ver cómo funciona el sistema para, precisamente, modificarlo y enrumbar al país por la ruta del debido proceso y la transparencia hacia el desarrollo, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Vázquez. A ustedes, buena tarde. Excelente el análisis que nos presentó Oscar Vázquez, es analista político desde Guatemala, conversando con nosotros sobre la última información que tiene que ver con la captura del ex presidente Álvaro Colón, en 10 miembros de su gabinete, también ex ministros y altos funcionarios de su gobierno, señalados por el caso de corrupción transurbano. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.